Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo City Builder Hacía mucho, mucho que no subía un City Builder Y me han contactado para darme card... Espera, es que el nombre Cardboard Town Que no acababa de entender lo que ponía aquí en medio En fin, City Builder que tiene muy buena pinta Que se ve visualmente muy bonito Y que es con cartas Estamos en nuestra ciudad Mirad, es una mesa realmente Es como si estuviéramos jugando un juego de mesa Con una galletita con muy buena pinta Con café Y bueno, lo de las cartas que os venía a decir Mirad, me gusta mucho Visualmente muy bonito Lo de las cartas que os venía a decir Es que mirad, podemos elegir hacer cosas Y valen dinero y demás O también recursos de arriba a la derecha Estamos un poco en el tutorial ahora Pero bueno, si quisiéramos poner aquí una casa Podríamos poner aquí una casa Porque nos da Y ahí está, casa construida También podríamos poner un camino Hacia la derecha ¿Por qué no? Descarto una carta Elijo una carta Descartamos esta Y me da otra carta Y me ha tocado Un bosque pequeño Que me sube Pues lo de arriba a la derecha Lo que pasa es que no tendríamos dinero Y tendríamos que pasar de turno Nuestro problema actual sería que Claro, tenemos una clínica Y tenemos un piso Y un bosque pequeño Pero ambas cosas cuestan más Del dinero que tenemos a día de hoy Entonces, ¿qué necesitamos? Pues todavía no lo vamos a poder hacer Pero nuestro problema es el siguiente Bueno, tenemos dos problemas al parecer Tu medidor de problemas aumenta en uno al final del día Y parece que hay alguno en camino Cuidado Vale Bueno, la cosa es que Máximo tenemos dos Necesitamos ganar población Para así Poder tener otro máximo de dinero Y poder construir lo que tenemos Mirad aquí nuestro pueblerino O sea Un rectángulo Caminando Saltando Bueno, caminando No, no, saltando Mientras consigo o no consigo Vamos construyendo otras cosas Que me van dando Y en este caso es un parque de caravanas El cual me puede dar tres cosas Que si es una carta De lanzarse una moneda Cara, roba Una carta Esto está bien Plan de seguridad Gana uno Cuando juegas una carta Que cueste siete o más Bueno Cuando ocurra un desastre Lanzar una moneda Cara, gana Más uno Cruz Oh, este me gusta más Además, por cierto Ya tenemos vehículos también En nuestra ciudad Y ya tenemos un máximo de tres Por lo cual en el siguiente turno Podremos construir el piso por fin Lo vamos a construir aquí mismo Y como que me ocupaba mucho espacio Me salía No entiendo Dios mío, una locura Ah, entiendo Bueno La cosa es que ya tenemos eso Ahora por cierto Encima me han dado una casa Ahora la casa vale dos Ahora que no me hace falta Pero bueno Pasamos de turno otra vez Y tenemos más dinero Del cual podría almacenar No sé por qué Y Mi desastre era Ah, no Está a la izquierda Vale, ¿cuál es mi desastre? Cuando ocurra Cuando ocurre el desastre Lanzar una moneda gana Vale, el fondo de socorro Notificación Entonces Festival de fundadores Gana Vale, técnicamente No ha ocurrido nada malo Vamos a empezar con lo siguiente Bueno, vamos a empezar Vamos a continuar con lo siguiente Y es poner un... La torre de agua La cual me da agua Me cuesta solamente tres No está mal Me dejaría trozo Tiempo para dos Pero realmente de población Ahora tengo mucho margen Entonces con esto aseguramos el agua Y el siguiente turno le podríamos dar... No, porque no llegaré Pues... Ah, con el parque Con el parque el siguiente turno Vale No vamos a poner el parque ya Porque... Bueno, sí Esta carta es bastante interesante Panel solar Lanzar una moneda cara Gano uno de rayo Uno de electricidad Pero como de momento No me hace falta Entonces vamos a pasar un poco de ello Y vamos a continuar con esto Ehm... Ah, yo intuyo Más dos Que lo rentable es poner estas cosas Ahí pegado realmente Pegado a lo otro Pero bueno No lo tenía en cuenta Ya para la siguiente Y ahora sí No está nada mal Tenemos otro parque Y he puesto un caminito aquí Se nos queda algo Que en población Sumamente interesante Ah, infelicidad ¿Por qué? Un parque al lado de un bloque de pisos Siempre está bien, ¿no? El panel solar lo puedo poner donde quiera ¿Pero esto verde qué es? No lo sé Lo ponemos aquí Tiramos Ha salido cruz Pero... Aquí es porque Eso me salía en vez de por algo en concreto No lo sé Podríamos robar cartas Pero no me apetece Y ojo Camino largo Me gusta Aquí mismo Zona urbanística A tope Esta parte de la derecha Fijaros Hacia la izquierda no he hecho nada Pero hacia la derecha Tengo ya todo esto Y ahora tenemos una carta como especial Para elegir Pero realmente Tampoco me llaman mucho la atención ninguna Teníamos la bonificación de que son más baratas Pero yo por qué querría usar esto A ver Puede ser que sí Pero no en su mayoría Cambio de ideas Lo voy a usar ya Qué locura ¿Por qué Daniel lo vas a usar ya? ¿Pero por qué? No hacía falta Hemos venido a ganar Hemos venido a jugar Menos dos de población ahí No Y si lo pongo aquí Entonces tiene que ser ya Catástrofe, ¿no? Pues no, se le da igual Lo vamos a poner porque Aquí hay que experimentar Y aparte Las cartas que tenía No me estaban gustando Vale Uy, me siento fallida No Pero esto no lo he hecho Técnicamente Vale, festival de compra Gana más uno máximo O sea, gana una moneda Interesante Feria de negocios Roba una carta Cicción al inicio del día Durante cuatro días Evento de cargacera Dos cartas de ruta De tres baldosas En tu mano El del medio mismo Ponemos parada de autobús Tiramos esto Vuelve a salir Cruz Qué mala suerte la mía Lástima Porque electricidad no tengo Pero bueno Otro día será Mira el autobús, tú Gigante ¿Y esto qué es? Feria de negocios ¿Y este botón? ¿What? Le he dado por dar Pero No sabía que iba a pasar Exactamente Vale Podríamos hacer una central De carbón Cosa que me parece Sumamente interesante Perderíamos una población Aquí O sea, no lo quiero hacer aquí Aquí parece ser Que no hay problemas Y aquí tampoco Sí, o sea La derecha está siendo La zona de las casas Y los parques Y la zona esta Rollo Un poco, pues bueno Producción Vale, y aquí Momento importante No acabo de entender Lo de arriba a la izquierda Con los problemas La cuestión es que me dan Un parque de bomberos Que me quita tres de agua Y si lo pongo aquí Me quita como Cuatro problemas Wow Hemos tirado para atrás un montón O sea, es como que He salvado la partida Estábamos a punto de perder No lo sé Tenemos Imán de problemas Ojo Y esto es algo que pasa Cada cinco días El medio del problema Se avanza uno adicional A final del día Tengo tres Solamente Gastaremos uno Para esto Y coño Que tengo que hacer click En todos No me había enterado todavía Si tu agua es negativa 50% de probabilidad de perder Al final del día No es negativa mi agua Así que me da igual Esto no es nada Esto no es nada Vale, no Los click los tengo que hacer A la derecha solo Ok Ojo Festival 23 de abril Gana dos de seguridad Y uno en plantas Ojo Que plantas La verdad es que No vendría mal Elimina una condición negativa Solo tengo una Y no me molesta Porque tenemos el agua en positivo Y genera dos cartas de ruta De tres baldosas Sin tu mano 23 de abril Hemos completado La primera misión Al parecer Genial Facilito Y me mola Como va quedando esto Por aquí El tema O desastre Lo tenemos súper solventado ¿Por qué estaba volando el camión? ¿La furgoneta? ¿El autobús? No lo sé Y aquí Tenemos problemas Porque es que no consigo ganar recursos de estos De elementos O sea No estamos mal 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 Electricidad realmente sí que tenemos Pero agua no Por ejemplo Para hacer este Plantas no tengo ninguno Mi seguridad sí que estoy bien Voy a coger este Porque desbloqueamos un nuevo recurso Pero si no consigo agua No lo podré poner Vale Al parecer Como no he acabado usando la carta esa Me han dado una alerta roja Que es permanente Y si consigo tres Pierdo Buena información La cual desconocía totalmente En fin Estoy con esto aquí a tope con los caminos Porque No ¿Por qué no? Una parada de autobús Se viene Y con ello Felicidad Tiramos Joder macho Os lo juro La mayoría me están saliendo cruz Y tenemos otra carta roja La cual Me lo complica un poco La oficina de correos A simple vista Para hacerlo más fácil Tenemos que colocar dos edificios Diferentes Antes de esto Bueno yo creo que No es problema Porque Mira la torre de agua Por fin Por cierto No sé qué diferencia hay Con el rojo y el alberde En plan Lo voy a poner aquí Pero no sé En qué diferenciaría Podemos Hemos puesto uno Ahora técnicamente El parque de bomberos Podríamos ponerlo Claro que necesito Un camino Sí porque aquí es donde Mejor le va Que me quita dos de problemas Y ahora Ya podríamos hacer La oficina de correos La cual pondríamos aquí Perfecto Solucionado Ojo Perdemos uno de seguridad Pero por cada De un bobina tesla Me dan un rayo Gilipollas No tengo ninguna Pensaba que Eso iba a ser Para construirlo Ya veo que no Hemos otra vez Pasado de nivel Perfecto Y me dan estas tres cosas Se va de la siguiente Desastre Condición negativa La vez que coloques Un edificio rojo Gana Una plantita Gana Cuando juegues Cuatro cartas En un día Voy a coger la primera Realmente Porque cuatro cartas No he jugado nunca En un día La verdad Y ya tenemos que construir Seis edificios De personas En zonas rojas Por ejemplo Esto aquí Bueno no Es un problema Muy grande Y ahora si que me dejan Con el esto No se porque antes no Pero ahora parece ser que si No me la voy a jugar Por si acaso No lo voy a poner No lo vamos a poner Esto me da diez Pero si lo pongo aquí Cuatro Ruina Y bueno Acabo de llegar al final Por algún motivo Que desconozco totalmente Acabo de perder Y no se ni porque O sea He pasado el día He pasado el día 54 O así Y cosas que causan Derrotar la carta Del objetivo Ha caducado No porque teníamos No se que narices Ha pasado Tu Pero hemos perdido Y hemos desbloqueado Cosas para la siguiente Partida Anda Comisaría de policía Por ejemplo Bueno En fin Lo vamos a dejar ya por aquí Obviamente hemos perdido Pues ya está Espero que os haya gustado el juego O sea La verdad es que Está chulo Hemos llegado a 174 personas No está mal Creo O no 135 Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Y adiós